15 de julio de 2020 mirar que nidos de rebollones esto lo he sacado muy 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 despacito aquí había tocado parece que no hay más pero bueno, ya va bien el otro día se lo dije a Sergio del restaurante TAS de Carlet yo ya los he visto ya hay bastantes pero son enanos claro, en la lluvia que les ha caído pues estos tendrán el tamaño de una moneda una moneda de, bueno, hay de todo una moneda de 20 céntimos 2 euros, pero fijar, fijar estamos hablando de uno un poquito más, un poquito más de un par de palmos un poquito más ya hemos empezado ya hemos empezado la temporada del rebollón hablo así porque llevo una infección de 5 días que no sé ni por dónde voy y digo, ya no puedo aguantarlos más vamos a ver cómo, a ver cómo están y ahí tenéis ahí tenéis cómo están apegaos están apegaos y por desgracia los rebrotes por toda España vaya puto desastre amigos hasta luego